El Intendente Germán Alfaro al dejar inaugurada una sede de su partido afirmó que aspira a ocupar espacios de mayor poder en la provincia. No es una cuestión ideológica, el Partido de la Justicia Social no es un apellido, no es el alfarismo, es un concepto, es una idea, es algo de lo que nos une a todos quienes estamos acá. Tenemos mínimamente lo básico, la coincidencia de que queremos vivir distinto, de que queremos vivir en una república, la coincidencia de que queremos tener seguridad, la coincidencia de que no queremos que haya corrupción, la coincidencia de que queremos que haya empleo, que haya posibilidades, que los jóvenes no se vayan, que no se vayan de nuestra provincia, que no se casen verdaderamente de lo que está sucediendo. Esto es lo que nos lleva y así de esta forma, por supuesto que vamos a cambiar. Por eso te digo y terminaba ahí en mi alocución diciendo nosotros tenemos que formar una alternativa de poder, no una alternativa de oposición. Yo no quiero ser oposición, estoy cansado de ser oposición, estoy cansado de marcar los errores. Yo lo que quiero es gobernar, junto con toda esa gente de bien, quiero gobernar, quiero demostrarles que hay tucumanos que podemos hacer las cosas nosotros diferentes, que hay tucumanos que verdaderamente tenemos buenas intenciones y que no todos los tucumanos somos iguales. Eso es lo que más me interesa. No quiero ser oposición, no quiero una banca de senador, no quiero una banca de diputados, quiero ser poder, quiero que podamos tener la posibilidad de gobernar en nuestra provincia.